La siguiente medida, más controvertida políticamente, se resume en desgubernamentalizar la agencia. La presidencia de EFE quiere impulsar, quiere impulsar con todos los grupos políticos, una proposición de ley en el Congreso para la elección parlamentaria y por consenso del próximo presidente de la agencia, como ya ocurre con medios públicos similares como RTVE. Creo que no tiene sentido esa diferenciación entre medios públicos, es decir, que el presidente de RTVE lo elija el Parlamento y al DF lo designe el Gobierno. El objetivo, mi objetivo, es buscar un doble consenso para modificar la ley y para aplicar el procedimiento concreto que acuerden los grupos parlamentarios dentro de sus competencias. Obviamente, serán los grupos, los propios grupos, quienes decidan de qué forma se lleva a cabo, en qué plazo y con qué mecanismo de designación. Como he explicado hace un momento, antes de aceptar el nombramiento recabé el apoyo de los grupos parlamentarios, lo pueden atestiguar, porque entiendo que en todo caso ese consenso es vital para la agencia y más aún si se pretende una gestión profesional a cargo de un periodista y en un momento de especial fragmentación política y parlamentaria. Sin constatar previamente ese apoyo que agradezco, no hubiera aceptado el cargo, pero creo necesario llevarlo ahora a una norma para evitar la tentación de que alguien utilice la agencia como arma del partido o de gobierno. Para ello, emplazo a los grupos parlamentarios que están aquí presentes y a los que no, a una próxima reunión de la que salga el compromiso de esa reforma legal y urgente.